Una donación que yo creo que debe ser de las donaciones más grandes que se han dado en la historia. Esto viene desde Nueva York, una facultad de medicina. Qué abuelita tan maravillosa, ¿no? No, pero además, viste quiénes son los que lo donaron. Primero, a ver, le platico la historia. Un ex financiero de Wall Street llamado David Goetzmann y su esposa, pues vivían ahí en Nueva York. La esposa, que se llamaba Ruth L. Goetzmann, quien además fue presidenta de la junta directiva de esta facultad de medicina, Albert Einstein, allá en Nueva York, pues trabajaba en la facultad. Fallece primero este ex financiero, David Goetzmann, y le deja todo su dinero a la esposa. La esposa, después de muchísimos años de ser académica y de ver por esta facultad de medicina, lo que hace es que dentro de su herencia, pone que al fallecer, toda su fortuna se va a ir a la facultad de medicina. La fortuna asciende a más de mil millones de dólares. Esta herencia no solo se va para la facultad, se va para todos los alumnos de la facultad de medicina. Para que usted se dé una idea, en Estados Unidos el nivel universitario es carísimo. Entonces, la matrícula anual de cada uno de estos alumnos asciende a casi 60 mil dólares sin descuento. Ahí sí, al ser una facultad tan cara, que es la de medicina, cuesta casi 60 mil dólares. Es decir, por varias generaciones, los alumnos que ingresen a esta facultad de medicina no van a pagar absolutamente nada durante toda su estancia en la facultad. Gracias a esta donación de mil millones de dólares que dejó la señora Goetzmann, Ruth Goetzmann, de 93 años, ya fallecida. Y también gracias al esposo, que en su momento también era una persona muy interesada en esta facultad. Qué padre, ¿no? Imagínate. Y sí, en el video se ve cuando les dicen. ¿Cuánto costará una carrera de medicina en Estados Unidos? ¿Un medio millón de dólares al final? Entre 250 y medio millón de dólares. Sí, sí, sí. A ver, si la matrícula anual en esa facultad nada más es de 60 mil dólares, pues mínimo estás hablando de 5 años como base para más... 5.30, sí, claro. Más, pues si haces alguna especialidad, que casi todos hacen alguna especialidad, ¿no? Qué bruto. O sea, el senador va a cambiar la vida a muchísima gente. Muchísima gente. Entonces, pues ahí está. Quería compartirles la anécdota.